Desde las raíces ancestrales de San Basilio de Palenque hasta la dirección de poblaciones del Ministerio de las Culturas, Josefa María Hernández se convierte en un puente vital. Su labor no sólo acerca a la comunidad afrocolombiana, sino que también transforma los territorios con sabiduría y fortaleza, empoderando a nuestras mujeres. Hago parte de la dirección de poblaciones, específicamente del equipo de asuntos para comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras. Nuestro ejercicio allí es justamente conectar con los territorios, con las comunidades, con la gente. Estamos trabajando desde el equipo afro generando articulaciones y procesos muy de la mano con estas comunidades. Lo más difícil efectivamente de estar en Bogotá, porque yo soy de Palenque, San Basilio de Palenque, en Bolívar, es justamente la distancia con el territorio, con mi gente, con mis calles. Pero a la vez es muy reconfortante, porque estar acá en Bogotá, en el Ministerio, me permite trabajar con mi comunidad y no sólo con mi comunidad, sino con las comunidades negras a nivel nacional, reconectar con el territorio, reconectar con las raíces. Colombia Potencia de la Vida Colombia Potencia de la Vida